Ellos eran conscientes de que estaban viviendo un momento único, que estaban haciendo algo extraordinario. No era fácil tener una cámara para filmar. Nicolás Maslow se encargó de conseguir prestado de su colegio una cámara de video. Es algo extraordinario ver la trastienda, el rescate. Yo tuve contacto por primera vez con el rescate en sí mismo cuando hice un reportaje para un programa de radio sobre la biblioteca que existía en el edificio Lamia. Mi primera entrevista fue con Esther Swark, que me contó una historia increíble que 800 jóvenes, judíos y no judíos, empezaron a rescatar miles de libros, archivos, fotografías, obras de arte de entre los escombros. En un ambiente totalmente hostil, había escombros. Los libros, lamentablemente, había arrestos humanos. Aparte del frío, la lluvia, recibían permanentemente en aquella época avisos de atentados, de nuevos atentados, de nuevas bombas. Tenían que transportar los libros del lugar donde estaban, tercer piso y cuarto piso, hasta un subsuelo de un edificio que estaba detrás de la calle Pasteur. Entre los libros que había, se destacaban los libros doblemente salvados, que se salvaron del nazismo, porque los nazis querían destruir toda la cultura judía. Parte de esos libros se salvaron de los nazis, vinieron a la Argentina porque acá iban a estar a salvo y volaron con el edificio cuando se produjo el atentado. Esther y Abraham se encontraron con el problema de que el papel se deterioraba, entonces llamaron a especialistas en papel y restauración de obras artísticas. Entonces, simultáneamente, que se rescataban libros, en un subsuelo estaban los que los limpiaban y evitaban el deterioro. Fue un doble rescate, obtener el material y limpiarlo. Fue muy shockeante, por un lado tener que rescatar cultura, historia, memoria y a la vez en un ambiente sumamente hostil.